Muy buenas tardes amigo, miren le muestro la opción 1, pollo kelso patas blancas y hembra leiper Esta es la opción 1, ya ve que le iba a mostrar un patas blancas y un patas amarillas Este es kelso patas blancas, miren que chulada de pollo, con sus hembra leiper Esta es la opción 1, pollo kelso patas blancas, con sus hembra leiper Es kelso sangres de rin y las hembras son leiper sangres de rat Esta es la opción 1, ahorita le muestro la opción 2 Saludos amigo Saludos